Hola, bienvenidos y hoy hablaremos de los mosaicos de jardín. Los mosaicos de jardín son una forma de arte y diseño que se utiliza para embellecer los espacios al aire libre. Consisten en la creación de patrones o imágenes utilizando pequeñas piedras, piezas de vidrio, de cerámica o azulejos, llamados teselas. Estas teselas se disponen sobre una superficie como un suelo, una pared o incluso una escultura y se adhieren con cemento o resina. Los mosaicos de jardín pueden tener diferentes funciones dependiendo de la creatividad y los deseos del diseñador. Pueden utilizarse para delimitar áreas específicas del jardín como caminos o zonas de descanso. También se pueden utilizar para decorar muros, macetas o esculturas agregando un toque artístico y colorido al espacio. La elección de las teselas es fundamental para lograr el efecto deseado en un mosaico de jardín. Pueden ser de diferentes formas, tamaños y colores, lo que permite crear diseños únicos y personalizados. Además es importante seleccionar materiales que sean resistentes a las condiciones climáticas y al paso del tiempo. La creación de un mosaico de jardín requiere de habilidad y paciencia. Primero se debe preparar la superficie sobre la cual se realizará el mosaico, asegurándose de que esté limpia y en buen estado. Luego se puede dibujar el diseño sobre la superficie utilizando lápices o tizas especiales que se borran fácilmente. A continuación se colocan las teselas, una por una utilizando pegamento o cemento. Una vez que se han colocado todas las teselas, se deja secar y se aplica una capa de rejunte o mortero para unir y proteger las piezas. Los mosaicos de jardín pueden ser una excelente manera de agregar belleza y originalidad a los espacios al aire libre. Además proporcionan durabilidad y resistencia, por lo que pueden seguir luciendo maravillosos a lo largo de los años. Así que si estás buscando una forma de embellecer tu jardín, los mosaicos pueden ser una gran opción. Al diseñar los mosaicos de jardín debes tener en cuenta lo siguiente. Primero la funcionalidad. El mosaico debe ser funcional y adaptarse al uso que se le dará en el jardín. Por ejemplo, si se usa como camino o sendero debe ser resistente para soportar el tránsito peatonal. Segundo, estilo y estética. El diseño del mosaico debe estar en armonía con el estilo general del jardín y la arquitectura de la vivienda. Se deben tener en cuenta los colores, patrones y motivos que se utilizarán para que se integren de manera adecuada en el entorno. Número 3. Resistencia y durabilidad. Los materiales utilizados en los mosaicos deben ser resistentes y duraderos, especialmente si se expondrán a cambios de clima extremos o al paso del tiempo. Número 4. Mantenimiento y limpieza. Es importante considerar el mantenimiento y la limpieza del mosaico. Algunos materiales pueden requerir un cuidado especial como sellado regular o pulido para mantener su aspecto original. Número 5. Seguridad. El mosaico debe ser seguro para su uso. Por ejemplo, debe tener una superficie antideslizante si se coloca alrededor de una piscina o en zonas húmedas. Número 6. Tamaño y forma. El tamaño y la forma de las piezas de mosaico deben ser adecuados para el área en la que se utilizarán. Se puede jugar con diferentes tamaños y formas para crear patrones y diseños interesantes. Número 7. Presupuesto. El costo del diseño y la instalación del mosaico debe tenerse en cuenta para que se ajuste al presupuesto disponible. En general, el diseño de mosaicos de jardín debe combinar funcionalidad, estética y durabilidad para crear un elemento decorativo atractivo que complemente el entorno natural. En cuanto a las ventajas y desventajas. En cuanto a los beneficios. La estética. Los mosaicos pueden agregar una apariencia visualmente atractiva y única al jardín. Pueden ser personalizados según los gustos y preferencias del propietario. Durabilidad. Los mosaicos son generalmente duraderos y pueden soportar el desgaste causado por el clima y el tráfico peatonal. Bajo mantenimiento. Una vez instalados, los mosaicos requieren poco mantenimiento adicional. Solo necesitarán una limpieza regular para mantener su aspecto. Cuatro, versatilidad. Los mosaicos pueden ser utilizados en diferentes áreas del jardín como patios, senderos y áreas de descanso. También se pueden combinar con otros materiales para crear un diseño más complejo. En cuanto a los contras. El costo. Los mosaicos pueden ser más caros que otros materiales para jardines, como la madera o la piedra. Además, la instalación de mosaicos puede ser más costosa debido a la mano de obra requerida. Resbaladizos. Los mosaicos pueden volverse resbaladizos cuando están mojados, lo que podría representar un riesgo de seguridad, especialmente en áreas propensas a la lluvia o al riego frecuente. El calor. Durante el verano, los mosaicos pueden retener mucho calor, lo que puede hacer que caminar descalzo sea incómodo o incluso doloroso. Fallas en la instalación. Si los mosaicos no se instalan correctamente, pueden desarrollar grietas o hundimientos con el tiempo, lo que puede requerir reparaciones costosas. Estos son algunos de los pros y contras comunes en los mosaicos de jardín. La elección de utilizar mosaicos o no dependerá de las preferencias personales, el presupuesto y las necesidades específicas del jardín. Salud. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.